¿Qué es el Clostridium histoliticum y para qué sirve? La inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum se usa para tratar la contractura de dupuitren, un engrosamiento y tensión indoloros del tejido, cordón, debajo de la piel en la palma de la mano, que puede dificultar el estiramiento de uno o más dedos, cuando un cordón de tejido se puede sentir en el examen. La inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum también se usa para tratar la enfermedad de Peyronie. Un engrosamiento del tejido, placa, en el interior del pene lo que causa que el pene se carf. La inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum, quo, también se utiliza para tratar la celulitis, depósito de grasa debajo de la piel, en los glúteos de las mujeres adultas. La inyección de colagenasa Clostridium histoliticum pertenece a una clase de medicamentos llamados enzimas. En personas con contractura de dupuitren, actúa ayudando a romper el cordón de tejido engrosado, y permitiendo que el dedo o los dedos se enderece. En las personas con la enfermedad de Peyronie, actúa ayudando a romper la placa de tejido engrosado, y permite que el pene se pueda enderezar. En mujeres con celulitis, actúa liberando bandas fibrosas, redistribuyendo las células grasas y estimulando el crecimiento de nuevo colágeno. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La presentación de la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum es en polvo para mezclar con un líquido, el cual debe inyectarlo un médico. Si está recibiendo la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum para tratar la contractura de dupuitren, su médico inyectará el medicamento en un cordón, justo debajo de la piel en la mano afectada. Si está recibiendo la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum para tratar la enfermedad de Peyronie, su médico inyectará el medicamento en la placa que causa que el pene se carf. Si está recibiendo colagenasa de Clostridium histoliticum, cuo, para tratar la celulitis, su médico la inyectará por vía subcutánea, justo debajo de la piel, en los glúteos. Su médico decidirá cuál es el mejor lugar para inyectar el medicamento para tratar su afección. Si está recibiendo tratamiento para la contractura de dupuitren, no doble ni enderece los dedos de la mano inyectada ni presione el área inyectada después de la inyección. Mantenga la mano inyectada elevada hasta la hora de dormir. Debe regresar al consultorio médico el día después de la inyección. Su médico revisará su mano, y posiblemente moverá y extenderá el dedo para ayudar a romper el cordón. Pregunte a su médico cuándo puede esperar ver una mejoría, y llame a su médico si la afección no mejora durante el tiempo esperado. Es posible que su médico deba administrarle inyecciones adicionales si su afección no mejora. No realice actividad extenuante con la mano inyectada hasta que su médico le indique que puede hacerlo. Su médico probablemente le indicará que use una férula todas las noches, antes de acostarse, hasta cuatro meses después de la inyección. Su médico también puede indicarle que haga ejercicios para el dedo todos los días. Siga atentamente las instrucciones del médico, y pida a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda. Si está recibiendo tratamiento por la enfermedad de Peyronie, su médico le inyectará colagenasa de Clostridium histoliticum en el pene, seguido de una segunda inyección de uno a tres días después de la primera. Debe regresar al consultorio del médico de uno a tres días después de la segunda inyección. Su médico moverá y estirará suavemente su pene, procedimiento de modelado de pene, para ayudar a enderezarlo. Su médico también le dirá que estire, y enderece suavemente su pene en casa durante seis semanas después. Siga atentamente las instrucciones del médico, y pida a su médico que le explique cualquier parte que no comprenda. Evite la actividad sexual entre la primera y la segunda inyección de colagenasa Clostridium histoliticum hasta que su médico le diga que puede reanudar la actividad sexual después de cada ciclo de tratamiento. Evite situaciones que puedan causarle tensión en los músculos del estómago, abdominales, como el esfuerzo durante las evacuaciones intestinales, durante su tratamiento. Es posible que su médico deba administrarle hasta tres ciclos de tratamiento adicionales dependiendo de su respuesta a la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum. Si está recibiendo tratamiento para la celulitis, su médico inyectará colagenasa Clostridium histoliticum, quo, en cada glúteo, área de tratamiento, con hasta 12 inyecciones en cada área de tratamiento. Usted podría recibir inyecciones en dos áreas de tratamiento durante cada visita. Su médico repetirá los tratamientos cada 21 días para un total de tres visitas. ¿Cuándo usar Clostridium histoliticum? Antes de recibir la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum al ungüento de colagenasa, santil, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contiene la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum. Informe a su médico y farmacéutico que otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas toma o tiene planificado tomar. Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo de cerca para saber si experimenta efectos secundarios. Informe a su médico si tiene una infección en el área afectada. Su médico probablemente le dirá que no reciba la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum para el tratamiento de la celulitis. Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna enfermedad hemorrágica que le dificulte la formación de coágulos, incluso si está recibiendo medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, aspirina más de 150 miligramos al día, warfarina, enoxaparina, etc. 7 días antes de recibir la inyección de colagenasa. Además, informe a su médico si recibió previamente la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum para tratar otra afección. Debe saber que la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum puede causar mareos, aturdimiento y desmayos. Esto es más común si tiene dolor inmediatamente después de recibir la inyección o dentro de uno a dos días después de la inyección. Si se siente mareado o se desmaya después de recibir la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum, debe recostarse hasta que desaparezcan los síntomas. Informe a su médico si está embarazada, tiene planificado embarazarse o está amamantando. Llame a su médico si queda embarazada mientras recibe la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar Clostridium histoliticum? La inyección de colagenasa Clostridium histoliticum puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece. Para personas que reciben la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum, Ciaflex, para el tratamiento de la contractura de Dupuitren. Enrojecimiento, calor, hinchazón, sensibilidad, moretones o sangrado alrededor del área inyectada. Picazón de la mano tratada. Dolor en la mano tratada. Glándulas inflamadas y adoloridas en el codo o en el área de la axila. Para hombres que reciben la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum, Ciaflex, para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie. Sensibilidad alrededor del área inyectada, a lo largo y arriba del pene. Ampollas en el sitio de la inyección. Bulto en el sitio de la inyección. Cambios de color en la piel del pene. Picazón en el pene o escroto. Erección dolorosa. Problemas de erección. Actividad sexual dolorosa. Dolor de cabeza. Para mujeres que reciben la inyección de colagenasa de Clostridium histoliticum, Ciaflex, para el tratamiento de la celulitis. Enrojecimiento, calor, hinchazón, dureza, cambios en el color de la piel o moretones alrededor del área inyectada. Dolor en el glúteo tratado. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta algunos de estos síntomas, llame a su médico inmediatamente o busque tratamiento médico de emergencia. Urticaria. Enfección. Entumecimiento, hormigueo o aumento del dolor en el dedo o la mano tratados, después de la inyección o después de la visita de seguimiento. Cuando la inyección de colagenasa Clostridium histoliticum, Ciaflex, se usa para tratar la contractura de Dupuitren, puede causar lesiones en la mano que podrían requerir tratamiento quirúrgico o pueden ser permanentes. Llame a su médico de inmediato si tiene problemas para doblar el dedo inyectado hacia la muñeca después de que la inflamación desaparezca, o si tiene problemas para usar la mano tratada después de la visita de seguimiento. Hable con su médico sobre los riesgos de recibir este medicamento. La inyección de colagenasa Clostridium histoliticum puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame al médico si tiene algún problema inusual mientras recibe este medicamento.